Hola a todos, hoy os traigo un vídeo muy rápido porque no quiero enrollarme mucho. Bueno, básicamente os traigo un cable, pero es un cable con 4 en 1. A ver, os explico. Es un cable muy sencillo que la verdad que funciona, pero bueno, tiene sus pegas. El cable, como veis, está trenzado, es bastante fuerte y resistente y tenemos un cable más aproximadamente de metro y medio. Tenemos dos extremos. En un lado tenemos una entrada USB-C con un adaptador para USB. Así de esta manera lo podremos conectar en cualquier cargador que tengamos. Y luego aquí, en esta parte de aquí, llega el cable normal y lo divide en cuatro. ¿Qué hace estos cuatro cables? Pues bueno, tendríamos un cable micro USB, un cable Lightning, un cable USB-C y otro Lightning. Con lo cual tendríamos cuatro cables en uno que podríamos conectarlo en cualquier cargador que tengamos y podríamos cargar hasta cuatro dispositivos a la vez. Pero lo mejor no es eso, sino que si tenemos diferentes teléfonos, tenemos un iPhone, tenemos un Android y tenemos, yo que sé, otro aparato, otro teléfono con tipo C, pues podríamos utilizarlo con un único cable. No tendríamos que estar llevando cuatro cables, aunque aquí estemos llevando cuatro cables, pero solamente estaríamos llevando un único cable, se puede decir, y no cuatro cables por separado. De esta manera sería muy cómoda. Importante sobre todo, la carga, cuando lo conectéis en un cargador, tiene que ser un cargador de carga bastante potente. Me refiero, mínimo que tenga, no que sean de un amperio, sino mínimo que sea de dos, dos y medio, tres, para que así os dé un poquito más de carga en cada uno de estos aparatos. Ya que si esto lo conectáis en un cargador básico de un amperio, la carga va a ser muy lenta en cada uno de ellos. Lógicamente, yo esto solamente lo recomiendo si tenéis varios dispositivos y os da igual un poco la velocidad de carga, ya que la velocidad de carga no va a ser una carga muy rápida, pero va a ser efectiva sobre todo, pues eso, si estáis, lo ponéis por ejemplo en el coche, lo lleváis en el coche, lo conectáis y algún amigo vuestro necesita un lightning y yo necesito tipo C, pues no tengo que estar sacando un cable de un sitio y otro. De esta manera sería muy cómodo. Nada más, simplemente quería que lo vierais, creo que es una opción muy interesante, sobre todo para aquellas personas que tienen aparatitos, pero no muchos, y cada uno de ellos, por mala suerte, es de un tipo. De esta manera, lo resumís todo, no vais a perder los cables, vais a tener uno todo centrado en un único cable, concentrado en un único cable, y así de esa manera lo podéis utilizar. Y además, si tenéis un cargador, que sería lo recomendable, un cargador de tipo USB-C, este os va a dar una carga más rápida para poder utilizar estos puertos de una manera más efectiva. No he hecho pruebas, no he querido hacerlo, simplemente quería enseñaros el cable, pero personalmente, ¿qué me parece a mí? No está mal, no es un cable mal, pero como os he comentado, para aquellas personas que quieran tener la comodidad de tener un único cable. Si lo que queréis es rapidez y carga rápida, utilizar los cables correspondientes que los venden por separado, y tienen su carga rápida, incluso con su cargador de carga rápida. Nada más, un saludo, espero que os haya gustado solamente este vídeo introductorio, muy rapidito, para que veáis que existen estas opciones en el mercado, y que las podéis encontrar a un precio no muy elevado. Os dejo el enlace, de todas formas, en la descripción del vídeo. Un saludo, suscribiros, like, y hasta luego. Un saludo, suscribiros, like, y hasta luego.